Hay veces que usted y yo podemos estar pasando por alguna circunstancia bastante apremiante, difícil, en el cual usted se siente que muchas veces va a aparecer o podría decir que está a punto de desmayar. Gloria a Dios. O sea, que está a punto de perder la fuerza, está a punto de perder el ánimo. Gloria a Dios. Esto lo vemos mucho cuando una persona comienza a emprender una o cual cosa y de momento no ve el resultado y desmaya. Deja de persistir. Deja de confiar. Deja de seguir por aquello por lo cual estaba enfocado a hacer. Perdió el ánimo. Y una persona que está desanimada. Gloria a Dios. De momento puede ser difícil volverla a hacer entrar en la zona. Mira, despierta. Si tú estabas haciendo algo productivo, tú estabas haciendo algo que yo estaba viendo un resultado. Tal vez tú no lo ves, pero no pierdas el ánimo. Sigue adelante. Esto lo vemos mucho, ¿verdad? En las familias cuando están de acuerdo de momento porque quieren comprar una propiedad. De momento, pues uno de los dos como que, ay, ay no, como que quiero cambiar de, ay no, 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 vamos a dejar eso. Entonces, uno de los dos perdió el ánimo, perdió el deseo, perdió, ¿verdad? La confianza. Y la palabra de Dios nos dice estarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, si uno pierde el ánimo, mire hermano, eso es algo un poco contagioso. Porque eso puede también hacer pensar a otra persona, hacerlo desistir de la idea y desfallecer o desmayar. Por eso nosotros como cristianos no podemos desmayar. Tenemos que mantenernos que alerta, amén, gloria a Dios, tener todo el tiempo el ánimo arriba. Dice la palabra que le sirvamos a Dios con ánimo voluntario. Ahora, ¿qué nos dice la palabra, gloria a Dios, acerca de este salmo? Que el salmista decía, hubiera yo desmayado. O sea, hubiera en pasado, me hubiera yo desmayado. Vamos a parafrasearlo, me hubiera yo perdido el ánimo, me hubiera yo perdido la fuerza. Gloria a Dios, pero en esta noche queremos alentarte que cobre fuerza. Ahora, la palabra creyese, la palabra, gloria a Dios, un verbo en tiempo presente. Que si yo creyese, yo presente, yo creyese, amén, gloria a Dios. ¿Qué es creer? Es confianza. ¿Qué es creer? Es obediencia. ¿Qué es creer? Entrega. ¿Qué es creer? Tener fe. El libro de Mateos, capítulo 17, versículo 20, nos dice, gloria a Dios, que había un joven enfermo, gloria a Dios, o endemoniado, y los discípulos vinieron a donde Jesús, a decirle, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, en otras palabras, por falta de confianza, por falta de creer, gloria a Dios. O sea, que la palabra nos dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Cuando usted cree en su negocio, usted va todas por su negocio. Cuando usted cree en usted mismo, no importa que alguien te diga, tú no vas para adelante, tú no vas a prosperar, tú no vas a salir adelante, tú estás confiado en ti mismo, de que el potencial que Dios ha puesto en ti, tú lo vas a hacer manifiesto en un momento dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!